En estas 11 comidas, ¿quién quiere quedarse sin disfrutar? Hoy Pepsi está contigo y te invita a hacerte de los ganadores. Arriba esas tapas doradas y vamos por esas diversidades de vasos. Arriba los vasos de las Pepsi, porque en estas 11 comidas, sí joven Dilan, tiramos toda la carne a la parrilla. Arriba esos vasos y apetuchemos con esos tutitos. Qué buen chiste de pollo. Arriba esos vasos y vamos por esos tocombes. Yo también TKM, abrázame. Y vamos por esas Pepsi más grandes, refrescantes y para todos. Así que compra tu combo promocional en los comercios y con una sola tapa dorada, exige tu vaso de las Pepsi. ¿Qué te pareces? Con Pepsi, la bebida oficial de las 11 comidas, vive ahora. Acá tenía una tapa, pajarón. ¡Gracias! ¡Gracias!